Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este es el 12 de septiembre, será el día en el que la marca Audi va a decir adiós al R8 V10 con una variante atómica y bueno, como sabemos la siguiente generación de este super coche será totalmente eléctrica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien sigue a la marca automotriz alemana Audi en las redes sociales, cualquiera habría sido uno de los primeros a enterarse de que el R8 tendrá una versión conmemorativa despedida bueno, como sabemos este super coche alemán dirá adiós a la gasolina en una semana más para pasarse a la electrificación pero antes la firma automotriz de los cuatro aros pondrá a la venta una exclusiva versión de la que por el momento solo están estas imágenes el resto son suposiciones que ya las hay y bueno, aunque es probable que se saquen de la manga de la ligerísima potenciación de su ya eterno bloque tipo V10 de 620 CV, se está hablando de una potencia que es de entre 15 y 20 CV lo cierto es que el aspecto exterior de este automóvil sí poseerá elementos ligeramente especiales y bueno la fibra de carbono presente en su spoiler o alerón como quieran decirle y el Blazai lateral son solo dos ejemplos pero sí, bueno, como sabemos en el habitáculo a buen seguro existirá espacio para una placa conmemorativa y numerada del ejemplar ya que este exclusivo modelo R8 será versión limitada y bueno curiosamente todo el mundo daba por terminado al R8 con su variante GT RWD con una producción limitada que solo estará a 333 ejemplares que se acotó prácticamente nada más fue su anuncio y bueno pero parece que no, esta última vuelta es como lo presentó la mismísima marca Audi este proyecto tiene todo el ingrediente para transformarse en un coche que todo el mundo tardará en olvidar y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, ya está listo, 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 ya está list